El regreso a clases en Puebla permitirá recuperar más del 15% de la plantilla docente en instituciones privadas, desde nivel preescolar hasta bachillerato. Además, tanto las escuelas públicas como particulares entregaron la documentación del personal que elaborará para ser considerados en el proceso de vacunación. De acuerdo con la Unión Poblana de Escuelas Particulares, que reúne a más de 100 instituciones antes de la pandemia, contaban con 3.200 empleados y actualmente 2.700. Yo les puedo comentar que al día de ayer a las 9 de la noche se estuvo concluyendo el concentrado de todo el listado de los docentes que están en activo y por recontratar dentro de las instituciones de educación privada, también de las instituciones de educación pública, como un censo de vacunación. El ciclo escolar 2021-2022 está proyectada en tres modalidades, presencial, híbrida y a distancia. Esta última se tiene planteado sea de manera simultánea con las clases presenciales, esquema bien visto por algunas madres de familia y estudiantes, como Lidia, quien desea retomar sus clases de manera física en primero de secundaria. Ya quiero regresar a clases. Siento que se me complica más en la casa, aunque tengamos el internet y ese, yo prefiero la escuela. Yo creo que así ya deberían de regresar, la verdad, nosotras como mamás hacemos lo que podemos, pero pues no estudiamos para eso, ¿no? Entonces sí, creo que así ya es importante. Para evitar que los alumnos puedan contagiarse, el primer filtro será desde casa, donde los papás deberán contestar un cuestionario semanal en el cual especificarán si convivieron con alguna persona con problemas respiratorios o presenta los mismos, si salieron de viaje, entre otros, para tener un control. En las imágenes, Albertico Hernández. Para CET Noticias, David Portillo.